En el apasionante mundo de la inteligencia canina, nos sumergimos hoy para explorar y comprender las diversas facetas de esta asombrosa capacidad en nuestros fieles amigos de cuatro patas bienvenidos a mi canal de youtube donde la verdad y el conocimiento son nuestra brújula en este episodio desmitificaremos la inteligencia de los perros y cómo evaluarla de manera justa y precisa suscríbete dale like y comparte este vídeo con todos los amantes de los perros que conozcas juntos celebraremos la diversidad y singularidad de la inteligencia canina vamos a ello la inteligencia en perros es un tema bien estudiado en la etología canina y la psicología animal se refiere a su capacidad para aprender adaptarse y resolver problemas en su entorno esta capacidad puede manifestarse de diversas maneras y varía de un perro a otro algunos perros pueden ser más rápidos en aprender comandos mientras que otros pueden destacar en la resolución de problemas como encontrar comida escondida además su inteligencia se manifiesta de diferentes maneras como la social emocional y cognitiva la individualidad de cada perro es un principio fundamental en la evaluación de su inteligencia cada perro es único y puede tener fortalezas en diferentes áreas lo que hace que la evaluación de su inteligencia sea más completa y precisa los perros tienen diferentes personalidades temperamentos y habilidades naturales algunos pueden ser particularmente hábiles en la obediencia y el aprendizaje de comandos mientras que otros pueden sobresalir en la resolución de problemas la interacción social o el trabajo específico como el pastoreo o la casa por lo tanto al evaluar la inteligencia de un perro es importante considerar sus fortalezas individuales la evaluación de la inteligencia en perros debe considerar cómo se desempeñan en tareas de aprendizaje adaptación y resolución de problemas en lugar de clasificar a las razas en categorías fijas de inteligencia clasificar a las razas de perros en categorías fijas de inteligencia es un enfoque desactualizado y poco preciso la inteligencia de un perro no se puede determinar únicamente en función de su raza los perros individuales pueden variar significativamente en sus habilidades de aprendizaje y resolución de problemas independientemente de su raza algunas razas pueden tener tendencias naturales en ciertas áreas pero esto no define la inteligencia de un perro en su totalidad la evaluación de la inteligencia de los perros debe considerar cómo se desempeñan en tareas específicas de aprendizaje adaptación y resolución de problemas y esta evaluación debe ser individualizada para cada perro este enfoque proporciona una comprensión más precisa de las capacidades de un perro y reconoce su singularidad es crucial destacar que la inteligencia en los perros se manifiesta de maneras únicas y que no es equiparable a la inteligencia humana los perros tienen habilidades cognitivas sociales y emocionales que están adaptadas a su entorno y sus roles en la vida y son distintas de las de los seres humanos por lo tanto no es apropiado evaluar la inteligencia canina utilizando los mismos estándares que se aplican a la inteligencia humana los métodos de evaluación se diseñan específicamente teniendo en cuenta las características y las necesidades de los perros lo que nos permite comprender y apreciar mejor sus capacidades y su adaptabilidad en su propio contexto aquí hay algunas razones por las que la comparación directa entre la inteligencia canina y humana no es apropiada diferencias biológicas los perros y los humanos tienen estructuras cerebrales diferentes y sistemas cognitivos adaptados a sus respectivos entornos y necesidades los humanos han evolucionado para el pensamiento abstracto el lenguaje complejo y la resolución de problemas abstractos mientras que los perros han desarrollado habilidades específicas para la supervivencia y la comunicación en su mundo canino habilidades especializadas la inteligencia en los perros está a menudo vinculada a habilidades especializadas que son cruciales para su supervivencia y su interacción con los humanos estas habilidades pueden incluir la detección de olores la casa el pastoreo y la interacción social con otros perros enfoque en el presente los perros tienden a vivir en el presente y centrarse en las situaciones y estímulos inmediatos su toma de decisiones y resolución de problemas se ajusta a este enfoque en el presente lo que difiere de la planificación a largo plazo y la toma de decisiones abstractas en los humanos comunicación no verbal los perros se comunican principalmente a través de señales no verbales como el lenguaje corporal y los ladridos su inteligencia se manifiesta en su capacidad para interpretar y responder a estas señales lo que es fundamental para su interacción con otros perros y con los humanos al reconocer estas diferencias y aplicar métodos de evaluación apropiados podemos apreciar la riqueza de la inteligencia canina en sus diversas formas y comprender cómo los perros aprenden se adaptan y resuelven problemas en su entorno de una manera que les es propia esta comprensión nos permite valorar y cuidar a nuestros amigos caninos de una manera más informada y respetuosa reconociendo sus habilidades innatas y su capacidad para enriquecer nuestras vidas de maneras únicas en conclusión la inteligencia en los perros es un tema apasionante que abarca una amplia gama de habilidades y capacidades cada perro es un individuo único con sus propias fortalezas y destrezas en áreas específicas lo que hace que la evaluación de su inteligencia sea un proceso individualizado y valioso además es crucial recordar que la inteligencia canina no es comparable a la inteligencia humana si les ha resultado interesante este tema los invito a darle like a este vídeo compartirlo con otros amantes de los perros y por supuesto suscribirse a nuestro canal para más contenido informativo y entretenido sobre el mundo canino hasta la próxima